¿Qué es la violación de derechos humanos? La universidad pública tiene un rol fundamental en este momento y me da la impresión de que todas las universidades que han surgido en las últimas décadas están poniendo en marcha una especie de revolución cultural muy interesante. Esto se inscribe en una serie de actividades que estamos llevando a cabo desde que asumimos hace dos años los diferentes ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. ¿Qué tiene que ver? Por un lado ponerlos en valor porque venimos de una gestión que los ha abandonado totalmente y por otro lado también en este caso junto a la Facultad de Periodismo y al Espacio, brindar una charla, un intercambio de algunas cuestiones que no son tan coyunturales sino que son un poco más estructurales, como un espacio de reflexión entre todos y todas, en este caso acerca de la UFER y la construcción de sentido, con un panel que nos acompaña Raúl Zaffarón y Florencia Centud. Y el objetivo de esto es poder, más allá de la coyuntura, poder reflexionar acerca de este fenómeno, esta construcción que se dio por llamar la UFER, que no solamente lo vivimos en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, que tiene que ver con la persecución judicial y mediática de los líderes de movimientos nacionales y populares. Esto también yo creo que permite mostrar las conexiones y las reactualizaciones de las formas del poder represivo y censor. Entonces pensar la conexión entre la dictadura y los discursos de odio en este momento, la persecución, los intentos de proscripción a los líderes y lideresas populares, sin dudas hay una conexión. Y bueno, por supuesto, este lugar, que es un lugar recuperado por las abuelas, para trabajar sobre la memoria, resulta fundamental. Cuando decimos cómo hacemos para transformar esta situación, sabemos que es con memoria, verdad y justicia, y es a partir del trabajo y la militancia. La verdad que es fundamental para nosotros como unidad académica, como Facultad de Periodismo y Comunicación Social, poder debatir la relación comunicación, derechos humanos, la UFER disputa por el sentido, digamos, es un tema fundamental y central que debe estar instalado en la agencia de discusión si queremos un país más justo.